¡Qué cabrón! Sí se está moviendo feo. ¡Dios santo! ¡Hijo! ¡Pau, bájate! ¡Hijo! ¡Hijo! Vamos a jugar a los peridores. ¿Pero quién les dijo que? Sí. ¿Se siente? ¿Está teniendo? Ah, sí. ¿Está teniendo? Sí. ¿Vamos a dar una cosa? ¡Eres! ¡Tú sí! 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 ¡Corran! ¡Nos vemos luego! ¡Suscríbete al canal T pronuncio de TV de correctedas! ¡No, ya estás Gefühl o no una. ¡Nos vemos un abrazo de tadhmm! ¡No, no! ¡Nos vemos el abrazo de marzo del país! ¡Suscríbete al canal Té? ¡No, ya! ¿Tú sí, jo entendéis? ¡Nos vemos el osoby para ellos! ¿En cómo no can el sitz? ¡Tú sí! Gracias. Gracias.